bueno y ahora tenemos nuestro documento ya con títulos de nivel 1 el gran título y varias secciones donde hay títulos de nivel 1 nos toca ir entonces a la pestaña de referencias en la pestaña de referencias hay una parte que se llama tabla de contenido seleccionamos o abrimos este menú y nos va a mostrar diferentes estilos de tabla de contenido vamos a insertar uno de ellos bueno lo primero que vamos a hacer es irnos a la primera parte donde está el inicio del documento en este caso acá donde dice informe académico nos colocamos al principio luego allí vamos a seleccionar tabla de contenido cualquiera de los tipos pero vamos a seleccionar la primera y vamos a ver qué sucedió ocurre un cambio en el documento y si nos movemos hacia arriba vamos a ver pues qué este servicio de tabla de contenido tomó los títulos de nivel 1 y los colocó en la tabla de contenido y ahí la importancia de poder definir títulos de nivel 1 vamos a ver qué sucede si colocamos títulos títulos de nivel 2 bueno vamos a aclarar que en la introducción generalmente no hay títulos de nivel 2 es un texto plano una introducción plana pero la observación si podemos colocar títulos de nivel 2 por ejemplo acá en el tercer párrafo podríamos decir comunidades en riesgo y media vez tenemos está este nuevo título no podemos buscar en la pestaña inicio y podemos definirlo como título de nivel 2 entonces vamos a ver qué la el formato del título de nivel 1 y el de nivel 2 es diferente y así a cada una de las secciones vamos a colocarle un título de nivel 2 bueno y ya hemos generado varios títulos de nivel 2 los títulos de nivel 2 pues destacan ciertas partes de el contenido que está identificado con el título aquí tenemos en observación comunidades en riesgo definición del problema el problema de la apariencia en el planteamiento del problema no tenemos en hipótesis tenemos investigaciones previas en instrumento de experimentación tenemos experimentos anteriores en la experimentación tenemos en caso de dificultades en la parte de análisis del trabajo de campo tenemos registros computarizados en conclusiones no tenemos subtítulos de o títulos de nivel 2 en la bibliografía pues aquí tampoco en el índice menos y en anexo tampoco entonces ahora ya teniendo algunos subtítulos o títulos de nivel 2 nos vamos a la tabla de contenido y aquí donde dice actualizar tabla donde dice actualizar tabla nos hacemos clic encima de esa área que está ahí mostrándose donde dice actualizar tabla dice actualizar sólo los números de página o actualizar toda la tabla seleccionamos actualizar toda la tabla y damos aceptar y vemos pues que nos aparece ya los títulos de nivel 2 que colocamos con una sangría que indica subordinación a un título previamente establecido este es el ejercicio de esta semana colocar títulos de nivel 2 dentro de los títulos ya previamente establecidos y modificar la tabla de contenidos bien ya vimos que la inserción de títulos de diferentes niveles requiere una actualización de la tabla de contenidos vamos a ver por ejemplo en este caso la bibliografía nos colocamos adentro de la bibliografía al principio del título y presionamos control enter para crear un salto de página ahora la bibliografía estará en una página aparte en este página en este caso va a aparecer en la página 6 vamos a hacer el cambio con el índice para ejemplificar esta función nos vamos a la tabla de contenidos y como ya había quedado definida previamente hacemos clic encima de ella y ahora vamos a actualizar solo los números de página y vamos a ver pues efectivamente que las conclusiones la bibliografía perdón aparece en la página 6 el índice en la página 7 es decir son las dos formas de actualizar una tabla actualizar toda la tabla o actualizar los números de página solamente y y y y y y y y